Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. El día de hoy celebramos a Santa Inés. Decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aún viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Himno Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida ansiosamente ha colmado de luz vuestra esperanza, pues gozáis ya de las nupcias que el Cordero con la iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigila permanente. Despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 1 Antífona Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo un anillo nupcial y sobre mi cabeza ha colocado una corona de esposa. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo un anillo nupcial, y sobre mi cabeza ha colocado una corona de esposa. Cántico Antífona Estoy desposada con aquel a quien sirven los ángeles, y cuya belleza admiran el sol y la luna. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga a Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzamoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Antífona. Estoy desposada con aquel a quien sirven los ángeles y cuya belleza admiran el sol y la luna. Salmo II. Antífona. Alegraos conmigo y felicitadme, porque he obtenido un trono resplandeciente en la asamblea de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegraos conmigo y felicidadme, porque he obtenido un trono resplandeciente en la asamblea de los santos. Lectura breve. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Damos gracias a nuestro Padre en esta mañana, porque así como nos dice esta lectura breve, nosotros podemos experimentar el consuelo de Dios en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en nuestras enfermedades, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Y con ese consuelo debemos de fomentar nuestra esperanza. Ese consuelo nos regala la esperanza. Y con esa misma esperanza nosotros también hemos de consolar a quienes están cerca de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener palabras de aliento, a tener palabras de consuelo, a tener palabras de alegría para nuestros hermanos que se encuentran en tribulación y que también sepamos ser sensibles a las maravillas que Dios hace en nuestra vida para que podamos con un corazón lleno de gratitud saber que Él siempre está con nosotros, que no nos abandona, que permanece junto a nosotros. Responsorio breve. Cántico evangélico. El que desee ya lo contemplo. Al que esperaba ya lo poseo. En el cielo estoy unida con aquel a quien tan ardientemente amé cuando estaba en la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al que desee, ya lo contemplo, al que esperaba, ya lo poseo. En el cielo estoy unida con aquel a quien tan ardientemente amé cuando estaba en la tierra. Preces. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, Escúchanos. Escúchanos. Por intercesión de Santa Inés que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Pedimos en esta mañana al Señor por intercesión de Santa Inés que todas las consagradas, aquellas mujeres que han deseado estar al servicio del Señor y ofrecerle los votos de pobreza, obediencia y pureza, tengan a bien serle fieles en esta vocación a la cual han sido llamadas. le pedimos al Señor por todas las congregaciones de misioneras laicas, consagradas, religiosas en sus diferentes carismas para que el Señor les conceda la fidelidad a la vocación, fidelidad a los votos que han realizado. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. De igual manera, por intercesión de Santa Inés le pedimos al Señor que suscite en nuestras diócesis nuevas vocaciones a la vida consagrada, a la vida laical comprometida en el servicio, en el apostolado. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, concede a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Muchas gracias por acompañarme en el rezo de las laudes Junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar Quiero quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Madre, 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 madre